barbara spa ante tu estudio el rincón del guapo una de las mejores barberías te invita a que formes parte de su concepto un buen corte de cabello un buen delineado de barba o simplemente algo para que te haga sentir y lucir increíble así que lánzate y visítanos para que formes parte de este gran gran concepto que es para ti nosotros te ofrecemos excelencia en tu corte calidad servicio y toda la atención personalizada para que te vayas con una experiencia inolvidable queremos que formes parte de este gran concepto visítanos en avenida chimbabuacán número 293 citas al 55 45 40 29 68 así es que lánzate y ponte guapo